Hola, hola. Bueno, compañeras, compañeras y compañeros. Algunas cuestiones que nos parece necesario decirlas, reflexionarlas, planteárselas en la línea de lo que ya comenzó diciendo nuestros compañeros secretarios generales. Quizás más para los compañeros de delegaciones, tienen que saber que esta empresa, la empresa EVEA, pertenece al grupo Camusi, un grupo multinacional que en Argentina maneja gas, maneja agua, maneja distribución eléctrica y también ha tenido bajo su jurisdicción y proceso comercial generación de energía eléctrica en una época en Bahía Blanca y ahora en Enarsa, en Río Negro, en Auquén. Pero solamente la empresa EVEA, que la distribuidora del centro-sudeste, está recaudando por mes promedio 74 millones de pesos. Saquen cuenta, en un mes 74 millones de pesos, más de 2 millones de pesos por día, más de 200.000 pesos por hora. PSSB a sociedad anónima y no comenzó a recaudar eso ayer. En la proporción que significa, lo comenzó a hacer en el 2007, cuando se instaló acá a sangre y fuego. Sangre y fuego porque dejó más de 580 compañeros despedidos, más las jubilaciones anticipadas, más los famosos retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. Esa es la empresa que tiene una política, que tiene una decisión comercial y que tiene un objetivo, que es precisamente ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Es decir, no vino a hacer políticas sociales, vino a llevarse la riqueza de los argentinos. Esa empresa ha desarrollado permanentemente iniciativas con tal de sepultar a la organización sindical como tal, a los trabajadores y por eso a la política de no reconocimiento de derechos. Como decimos popularmente nosotros, para que nos reconozcan derechos, siempre hemos tenido que andar a los palos. Porque es lo único que entienden, porque es lo único que respetan, porque es la única manera que se dan cuenta que nosotros somos personas igual que ellos, que tenemos derechos, que tenemos una constitución y que somos más dignos que ellos. Por eso, muchos compañeros, cuando pasa denuncia que vivimos bajo cámaras de televisión de última generación, con audios, que persiguen la afirmación de los compañeros, que no lo hacen por temas de seguridad, lo hacen para después llevarlo a la justicia y tratar de demostrar con fundamento que nosotros, más que trabajadores, somos posforajidos. Nosotros somos la patria, nosotros somos la patria, nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que creamos la riqueza y vamos por nuestro derecho. No hay manera que esto no se entienda. Puedo comprender a aquellas denegaciones que no viven esta circunstancia. Pero a esos compañeros les pido que reflexionen cómo vivimos la cotidianidad hace más de una década. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Y digo esto porque sé que hay situaciones que no se repiten en el interior de la propia empresa. El desconocimiento no es casualidad, es permanente. Y todo este tiempo de conflicto la empresa no ha dado ninguna respuesta. Hay que reconocer y saludar que con centrales de la costa se llegó a un acuerdo, hubo un reconocimiento y se terminó llevando el aumento salarial a lo que se había reclamado un 2% en enero, un 2% en febrero acumulativo, que vamos a llenar al 35% que estaba planteado y no a cuenta del futuro su aumento. Y eso es el agradecimiento a la lucha de todos nosotros y en particular de los compañeros de centrales de la costa. Pero de Edea no hay señales ni de humo. Edea tiene la decisión de que esta organización se arrodice entre las causas judiciales por eso. Ellos que dicen, ellos que nos señalan, muchas veces nos critican y hasta veces nos hacen discutir entre nosotros porque nosotros nos metemos en la casa, ellos porque tiramos un volante en la casa o en la vereda. Ellos se meten con nosotros, se meten con nuestra familia, se meten con los compañeros porque no le hacen la demanda a la institución, solamente se le hacen a los compañeros en forma personalizada. Aunque nadie, ningún testigo, porque son cagones, porque no se van a jugar, han podido reconocer ningún compañero nuestro que haya hecho algún acto de vandalismo. Pero tratan de meternos miedo, tratan de hacer como hace la justicia mayor, que ahora están procesando a aquellos que han tenido una actitud solidaria ante los reclamos de los trabajadores, ante los cortes de ruta, ya nos están llevando a la justicia por ser solidarios, ni siquiera por ser parte. Y la idea es que no nos tenemos que comprometer. La idea sigue siendo lo mismo de siempre de la década del 90, que no seamos solidarios entre nosotros, que no nos importe el otro, que resolvamos las cosas de manera individual. Y ese no es el camino, y nosotros lo sabemos, porque así lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos enfrentado. Esta es una pelea entonces que no puede decaer. Y hay que entender que más que la diferencia económica en porcentuales del aumento salarial, lo que estamos defendiendo es los derechos que tenemos como institución y como trabajadores, que tiene un valor mucho más alto que una diferencia de 200 pesos en el mes o de 500 por importante que sea. Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos de acuerdo que el conflicto social se resuelva en los ámbitos que corresponde, pero no judicializarlo como hace la empresa. También estamos diciendo que el organismo de Contralor no lleva a que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. La empresa terceriza donde no está permitido por ley, por años lo viene haciendo. Terceriza los ámbitos neurálgicos de la empresa. Terceriza el ámbito de redes, el de la guardia, el de inspección y conexión, el de fraude, y así de seguido. Y eso se tiene que terminar, eso tiene que acabarse, porque ese es nuestro ámbito de trabajo y ese es nuestro derecho. Pero algunos parecen mirar para otro lado, no importarle. Por eso nosotros tenemos que ganar la calle como venimos haciéndolo. Por eso nosotros tenemos que manifestarnos como venimos haciéndolo. Por eso nosotros tenemos que pronunciarnos como venimos haciéndolo. y por eso tenemos que entender que acá no termina el conflicto, continúa. No siempre hacemos el conflicto parando, dimorizando, pero hay que continuarlo en la línea que sabemos y en todo caso siendo lo suficientemente creativo para enfrentar esta multinacional que se lleva muchos millones de pesos y de dólares y se ha llevado fronteras afuera. Compañeras y compañeros, necesitamos unidad, necesitamos intercambios de opiniones, necesitamos voluntad, convicción y decisión para hacer lo que tenemos que hacer. La fuerza está en nosotros, la fuerza está en la organización, la fuerza está en la solidaridad. Y también, para que vean que no todas son válidas, ayer, junto con el compañero secretario general, hemos firmado los planteles de inspección y conexión y fraude. La empresa también ya lo firmó y eso es un logro y un mérito de todos los compañeros. Compañeras y compañeros, como dice Pérez Estivel, esta es una democracia y nosotros defendemos la democracia como sistema de vida. pero es una democracia, debe, es una democracia sin contenido si a la vez no reina la soberanía. Y en la línea de lo que recién decía Fabián Polverini, compañeras, cuando nosotros estamos en la calle por estas reivindicaciones, también estamos reclamando la recuperación del patrimonio nacional a la mano del pueblo argentino, no otra cosa. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.